En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos tener un equipo de osmosis inversa instalado en nuestra cocina, sin ocupar espacio adicional en la encimera, al no ser necesario instalar el grifo que viene suministrado con el equipo, que además requieren que hagamos una perforación en la encimera. A continuación os muestro lo fácil que es instalar uno de estos grifos de dos vías, con el que podemos tener el agua directa de red para el uso normal del fregadero y además una segunda vía para obtener el agua de la osmosis. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. En mi caso ya tenía instalado uno de estos grifos de dos vías, el cual compré en una gran superficie de bricolaje y en menos de un año ya comenzó a perder agua por todas partes. Podría haberlo reparado sustituyendo las juntas internas, pero para que me vuelva a durar menos de un año, finalmente he optado por sustituirlo. Para instalar el nuevo grifo, bajo del fregadero podemos encontrar las dos llaves de corte del agua de red que suministra el grifo. Además, si ya tienes instalado el equipo de osmosis, tendrás una pequeña llave de corte la cual debes cerrar y también la válvula de salida de agua del tanque. Después descargamos la presión que puede haber quedado en el grifo, tanto en el agua fría como en la caliente, además de la del agua filtrada si lo tenías como en este caso. Después con una llave inglesa soltamos los latiguillos del agua de red, teniendo la precaución de recoger el agua que quedará en el interior de los mismos para que el mueble no se pueda dañar por la humedad. A continuación ya podemos extraer el grifo, para ello debemos soltar la tornillería que lo sujete a la encimera. En mi caso debo quitar primero el récord de alimentación del osmosis, para después extraer la tuerca. Cada grifo de fregadero puede tener su propio sistema de anclaje, pero todos suelen ser muy similares. Como podéis observar este grifo estaba prácticamente nuevo. Una vez hemos quitado la tuerca podemos retirar la arandela que fijaba el grifo a la encimera, quedando de este modo libre. La posición para este trabajo no suele ser muy cómoda, por lo que lo mejor es despejar todo el mueble de objetos para poder apoyar la espalda lo más cómodamente posible. Extraemos ahora el grifo lentamente, para evitar que nos caiga sobre la encimera si alguna de las tuercas se nos engancha, y limpiamos los restos de cal que puedan haberse acumulado en el contorno del agujero de la encimera. Ahora voy a instalar este grifo de mayor calidad que el anterior, del cual cabe destacar su elegante color acero inoxidable, el cual será mucho más limpio al no quedar las huellas marcadas con tanta facilidad como en los tradicionales de color cromo brillo. Además dispone de unos latiguillos suficientemente largos que facilitarán mucho la instalación. En la descripción del vídeo os dejo enlaces de compra de este y otros modelos de grifos con salida de agua filtrada. También dispone de un elemento de fijación extremadamente cómodo para su instalación, ya que dispone de dos tornillos verticales que hace que el apriete final sea mucho más cómodo. La estanqueidad entre la base del grifo y la encimera está garantizada por la junta tórica que dispone. Introducimos el grifo por el agujero de la encimera pasando los latiguillos uno a uno. Podemos elegir cualquier posición para el grifo. Lógicamente si eres diestro dejaremos el mando de uso para fregadero en el lado derecho ya que es el que más se utiliza. Después de asegurarnos que el grifo está completamente centrado en el agujero para que la junta apoye por completo sobre la encimera, instalamos primeramente el colector de plástico que se suministra, a continuación la arandela de goma, seguidamente la metálica y por último la tuerca de latón. Es posible, como en este caso, que debamos retirar los tornillos que posee la tuerca de latón porque choquen al girarla con el codo del desagüe del rebosadero del fregadero. Una vez tenemos todos los elementos de fijación en su sitio y apretado manualmente la tuerca, nos aseguramos que el grifo está completamente centrado y a continuación apretamos con firmeza los tornillos. A continuación conectamos los latiguillos largos a las salidas de agua de red. El latiguillo azul está pensado para conectarlo en la toma de agua fría y el rojo para la toma de agua caliente, pero en mi caso los conecté a la inversa para que el mando del grifo en posición de agua fría me quedase apuntando hacia el fregadero. El tubo azul que sale del posfiltro de la osmosis lo introducimos en el récord del latiguillo corto presionándolo hacia el fondo. Y a continuación ya podemos abrir las llaves de paso de agua de red y del tanque del osmosis. Y ya tendríamos finalizada la instalación. Asegúrate antes de llenar el armario de objetos que no tienes ninguna pérdida de agua por pequeña que sea en ninguna de las conexiones de los latiguillos ya que de ser así el mueble se dañará. Espero que haya sido de utilidad de este vídeo, deja tu comentario, no olvides darle a me gusta, dale a super gracias, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!